Íñigo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Está Miguel Gurguit, Bernardo de la Garza, Toño Moreno y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Nicolás. Buenas tardes. Hola, Toño y Miguel Bernardo. Buenas tardes. Muchas gracias por la llamada y por su tiempo. No, al contrario, Íñigo, gracias por estar con nosotros en un momento complicado siempre porque se juegan un repechaje, porque están ante la posibilidad de entrar a unos cuartos de final. Y siendo honestos, ¿San Luis tenía como objetivo, Íñigo, no pagar la multa o cuál era el objetivo de San Luis? No, al final, Nicolás, estar dentro de los doce primeros lugares siempre fue un objetivo para nosotros. Creemos que durante la planeación y el armado de la plantilla el equipo que formamos en conjunto con Severiano, con Rodrigo, era para pelear, estar aquí, ¿no? Pelear pelear grandes cosas y competir a cualquier equipo. Obviamente, otro tema muy presente y muy importante era estar fuera de los puestos del consciente cuanto antes, ¿no? Lo logramos a falta de una jornada y nada, ahora enfocarnos en el repechaje para poder estar en Liguilla. Íñigo, buenas tardes, saludos de Miguel Gurbiz, de cómo arrancó la temporada, de cómo inició el equipo de San Luis, a cómo termina, qué tanto llena sus expectativas más allá de la meta inicial precisamente que era esta. Hablo más de lo futbolístico. No, al final, siempre, siempre es una decisión difícil el cambio de cuerpo técnico, de igual forma creemos que lo hicimos en buen momento con André. Le toca igual un calendario complicado a su llegada, tenemos ahí dos derrotas seguidas, pero con el trabajo, con las ideas claras, con la unión del grupo, logramos como romper esta mala racha de local, empezamos a sumar y en muchas pláticas, ¿no? Con el equipo, con cuerpo técnico, puede sumar, sumar siempre da uno, da tres, obviamente priorizando sumar de las tres, pero siempre sumar en cada partido y creo, bueno, ustedes lo ven, creo que el equipo ha evolucionado, el equipo juega, el equipo se entiende, el equipo está unido y como lo dije hace rato, estamos enfocados en repechape y en poder estar en el guía para lograr grandes cosas. ¿Qué tal, Íñigo? Te saludo a Bernardo de la Garza con mucho gusto. Cuando se quitó el descenso y el ascenso, se decía que habría proyectos de largo plazo, que no había tantos cambios de técnico, sin embargo, vimos nueve cambios de técnico en esta temporada, uno de ellos fue el de ustedes, pero en la mayoría de los casos funcionó. Entonces, ¿cómo es ese proceso interno? ¿Tú crees que esto va a ser más proclive, que haya más cambios de técnico en las siguientes temporadas, al ver que en esta temporada los cambios funcionaron y va a haber menos de alguna manera paciencia con los técnicos que arranquen los torneos? Al final, yo soy un creyente de la continuidad, pero hay momentos que nos toca tomar decisiones y nos tocó, como tú dices, ser uno de los equipos que decidió cambiar de cuerpo técnico, siempre son decisiones difíciles, el cuerpo anterior de igual manera trabajaba muy bien, los resultados no se dieron y logramos dar con Andrés. Al final tenemos un departamento de desarrollo que siempre está pendiente de jugadores de cuerpo técnico, tuvimos la fortuna de dar con Andrés, no sé, no sé si esta incline a que haya más cambios o no, simplemente a nosotros nos funcionó, no estamos muy contentos con el proyecto, con Andrés y como te digo, entre mayor continuidad, mayores objetivos, mayores beneficios y resultados. Yigo, Toño Moreno, saludo con mucho gusto, ya alguna vez en San Luis llegó a una final de la liga, el fútbol mexicano contra Pachuca, ahora San Luis está en lugar 10, Pachuca es uno, se va a resoñar, ¿por qué no pensar avanzar y algún día volverlo a hacer? Pero tengo una duda que yo creo que también la tiene mucha gente del Atlético San Luis, ¿cuál es la situación administrativa actual de Atlético San Luis? El Atlético de Madrid que invirtió, que se metió, el uniforme, los colores, la administración, ¿cómo opera el San Luis? Sí, al final somos una filial y pertenecemos al Atlético de Madrid, son presupuestos completamente diferentes y decisiones completamente diferentes, las decisiones del Atlético San Luis se toman acá, obviamente con una línea de reporte a Madrid, pero las decisiones siempre son de este lado. Oye, Iñigo, y me imagino que están contentos en Madrid, ¿no? Pasaron de pagar la multa a salvarse de la multa y estar en repechaje. Sí, muy contentos allá y muy contentos acá también, como te dije, siempre dentro de los objetivos, obviamente volteábamos a ver la tabla del cociente, pero la mentalidad y nuestro trabajo estaba puesto en estar entre los 12 primeros, obviamente, en esta última jornada tuvimos oportunidad de estar dentro de los 8 primeros, no se dio lamentablemente, pero los objetivos generales están cumplidos, obviamente buscamos estar en Liguilla y siempre pensando en mejorar. Oye, Iñigo, explicarle a la gente que tú eras director deportivo de Puebla anteriormente y tú trajiste a Nicolás Larcamón, ¿qué sientes que se lo estén peleando todos? Bueno, no fue una decisión solo mía, éramos más personas en conjunto, estuve ahí un proceso en Puebla, año y medio, igual junto con Rodrigo Uncera y ¿qué te digo? Nicolás, una gran persona o gran profesional, he escuchado algunas noticias y veo que algunos equipos lo quieren, lo conozco perfecto y sé que él está enfocado hoy 100% en Puebla. Pero te da gusto, evidentemente, cuando haces una apuesta de ese tipo, el que tenga éxito siempre te dará gusto, ¿no? Siempre mucho gusto, la verdad. Qué bueno. Gran persona y gran profesional. Iñigo, éxito en esta fase final, creo que la gente de San Luis puede estar contenta por la multa, que entiendo que el aficionado, a veces eso de la multa para el aficionado es complicado porque como ellos no lo sienten como un descenso, pues a lo mejor no lo valoran igual cuando se salvan, pero sí creo que tiene mucho mérito el no haberlo pagado y por el otro lado el estar peleando por una fase final también creo que tiene mucho mérito, así que éxito en esta etapa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y esperemos los resultados que sigan. Gracias. 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 Gracias.